¡Suscríbete al canal! En la sala privada de los Haces se encuentran con Jay Rooklin, aún resentido con Kaz por perder su nave en el tercer episodio. Bebeochi y Kasuda casi son pillados por el droide de Torra pero logran escapar para entrar a la oficina del Capitán Dosa. El problema es que Jay lo ve entrar y va corriendo a decírselo al Capitán. Kaz logra copiar los datos del acuerdo de la Primera Orden y se esconde en el armario del Capitán, donde encuentra un uniforme del Imperio. Otra vez con la ayuda de Torra logran escapar de la torre, pero ahora la amiga de Kaz tiene dudas sobre quién es realmente. La parte en donde descubrimos que el Capitán Dosa era un imperial fue inesperado. Jigger sirvió a la rebelión y Dosa al Imperio, pero no creo que ninguno de ellos sepa esa parte de su pasado. Los productores de la serie han confirmado que desertó del Imperio, pero entonces, ¿por qué sigue guardando el uniforme? Se me ha ocurrido una idea loca y solo me basa en su aspecto. ¿Y si el Capitán Dosa es en realidad el Capitán Pallion? Se parecen mucho y ambos sirvieron al Imperio. Pallion estuvo al lado del gran almirante Thrawn en Leyendas y sabemos que esta serie podría tener alguna relación con Star Wars Rebels. Pallion también fue mencionado por Thrawn en el último episodio de Rebels. Y el motivo de que tenga un nombre distinto es porque tuvo que cambiárselo al desertar del Imperio, pero solo es una idea loca. Al ser también fan de Harry Potter, la relación entre Kasud y Jace me recuerda a la de Malfoy y Harry. Estoy bastante seguro que Jace seguirá intentando hacerle la vida imposible a Kaz. Y por último, la Primera Orden dice que estarán el tiempo necesario para protegerlos de los piratas, así que seguramente seguirán utilizándolos a su favor y puede que no los eliminen. El próximo episodio creo que es el final de mitad de temporada, pero no podré hacer la review porque estaré ayudando con una mudanza. Puede que ni siquiera pueda verlo el domingo, pero dejaré algún video subido para vosotros. Y bueno, ¿cuál es tu opinión sobre el episodio? Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Dale like, comparte y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always. Gracias. 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 Gracias.